¡Qué fuerte y todo! ¡Se divirta la gente, sí, señor! ¡Lleve la jugada número 10 de la tarde, señores y señores! ¡El jilete está listo! ¡El jilete me apagó! ¡El jilete también cuenta! ¡Se pierde con la punta en los grupos del teca! ¡La punta se va y la punta se fue! ¡Una punta impresionante! ¡Una punta, 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 salida! ¡Y no aguantó la boca y salió a besar la pierna bendita!